¿Te has preguntado alguna vez por qué no se te va la ansiedad? ¿Por qué no desaparece? Te voy a dar unas razones. La primera, es posible que no atiendas lo suficiente a los mensajes de tu cuerpo, ni a tus emociones. Si no escuchas a tu cuerpo, ¿cómo te vas a parar? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que sientes la ansiedad? O sea, párate, no te paras. Segundo, luchar contra la ansiedad es como darte contra un muro. Cuanto más huyes de ella, más te va a perseguir. Es decir, párate, enfréntala y escucha qué te quiero decir. Porque la ansiedad no sale, porque sí, la ansiedad sale por algo. Tercero, si no descansas lo suficiente o llevas un ritmo frenético, tu cuerpo está bajo mínimos. Tienes que parar, darle el descanso para que el cuerpo se regenere. Si lo tienes a full, si lo llevas al límite, vas a estar agotado. Y lo único que va a hacer eso es incrementar esa ansiedad y no desaparecer. Cuatro, vivir en ambientes tóxicos o no saludables no hace otra cosa más que incrementar la ansiedad. Si tú vives una relación tóxica o tienes relaciones familiares muy dañinas, o relaciones de amistad, o de pareja, o del tipo que fueran, eso lo único que hace es aumentar la ansiedad. Así que es importante saber limpiar el ambiente tóxico que te rodea. Y si no puedes, alejarte o tomar distancia o tomar medidas. Quinto, no ponerte tú el primero de tu lista. Muchas veces tendemos a satisfacer o a querer satisfacer las necesidades de los demás antes que las nuestras, y eso es un grave error. Lo primero, eres tú. Pensar en ti no es ser egoísta. Primero eres tú, ponte bien tú, y sabrás gestionar y sabrás manejar todo lo que te rodea. Pero si tú no estás bien, lo demás no estará bien.